Formación especial, personal de la unidad especial de policía turística, abnegación y corrección. ¡Para el vecino de la patria! La seguridad sabemos que hoy es uno de los temas que más preocupan a los vecinos y el hecho de esta protección que se intenta brindar con la policía turística recientemente creado, más todos los aportes que podamos hacer del municipio, porque acá queremos trabajar articuladamente y no compitiendo en nada, estamos a disposición de la fuerza de seguridad para el cuidado de nuestras playas, para que esto sea un ámbito de la familia, de los jóvenes y también para que sea un ámbito turístico porque dijimos que queríamos empujar el turismo para que sea una de las bases del desarrollo de nuestra ciudad. Corrientes se prepara para vivir un verano intenso. Verano intenso, ahora viene el chamamé, después viene el carnaval, el sol y a aprovechar al máximo nuestros recursos naturales. 40 efectivos en Corrientes y se agrega 10 que se agregaron ahora que van a ser 10 bicicletas también que van a andar acá por la costanera, norte y sur. Y se crea esta policía en Itusa, Ingo, que hay muchos veraneantes, C, un lugar que trabajé y C, y Pasopatria y Empedrao. Ahí cada lugar va a tener su jefe, cada lugar recibe una moto, dos motos, Pasopatria, cuatro motos. Y Itusa, Ingo, dos motos y un cuatriciclo, pero tenemos unas compras también, me estaba diciendo recién el ministro, de 30 bicicletas más, así que eso vamos a agregar a este servicio y a estas ciudades. Lo contento que estoy como jefe de policía es que le damos, creamos esta policía turística y el personal policial está preparado por el Ministerio de Turismo de la provincia y con la gente nueva de la Municipalidad también de Turismo, donde hicieron un curso y también la parte legal, la parte de cómo para actuar mejor y respetar los derechos también del veraneante, que eso era una inquietud que teníamos. A su vez, la policía contenta porque pone los medios y el personal policial preparado para trabajar. Ojalá que Dios y la Virgen los proteja y al final de la temporada podamos decir que fue todo un éxito.